Ahora vamos a instalar Postgres. Vamos a teclear lo siguiente. En este caso vamos a instalar Postgres SQL 8.3 y le vamos a dar Enter. Vamos a ver. 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 Bueno, ya después de haber escrito vamos a darle Enter. Y aquí nos muestra el espacio de disco adicional y si deseamos continuar le vamos a poner solo la S y le damos Enter. Vamos a ver. 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 y ahora le vamos a dar enter ahora nos vamos hasta el final y le vamos a poner 0.0.0 32 y ahora le vamos lo vamos a guardar con control o enter y control x para salir ahora vamos a reiniciar tecleando lo siguiente y le vamos a guardar y ya dice que ya se reinició reinició el vamos a dar enter y vamos a escribir su postgres para entrar para estar dentro de de postgres bueno esto va a ser todo de la instalación de postgres no re la monta Gracias.